El 67%, dos tercios de los corales de la gran barrera del norte de Australia han muerto en los últimos nueve meses por las altas temperaturas. Y así suma y sigue. Bienvenidos a TVTiempo.se. Este lunes Santiago registró 33 de máxima, ya hay para variar 37 grados, 24 en Concepción y Valparaíso. Preciso y conciso, este martes será el día más cálido de la semana. Eso es que sentiremos calor toda la semana. Las altas presiones y los vientos del este suben a un malas temperaturas en los valles del centro sur. Lluya es a la vista hasta fin de semana, al menos en Chemablo y Aysén. Vamos al detalle, es urgente y necesaria. Comenzamos suavecito. 30 de máxima en pica y catástrofe. Solo las playas de Antofagasta reciben estratos matinales. La Camanchaca llega con toda la costa del Norte Chico con nieblas y llovinas por la mañana. Se abrirá pero tarde, marcas superiores a 30 en el interior. 37 grados para el Valle de la Concagua. No descartamos marcas aún peores. En el borde costero, otra historia. Nieblas y llovinas locales. Penalgo de sol por la tarde, 19 de máxima. Los estratos llegan hasta el borde mar de Cardenal Claro por el sur. Hacia los campos, temperaturas que alcanzan 34 grados en Santa Cruz, por ejemplo. 34 a la sombra, también para Los Ángeles y Pucón. Y somos optimistas porque lo más probable es que registren temperaturas todavía más altas, 26 centomés. Las marcas de 30 y más alcanzan hasta los ríos. Superiores a 20 en Chiloé, 26 en Alto Palena. En estas regiones verán escasa nubosidad matinal. Bajo un cielo parcial hay cienes peras máximas que promedian 23. Magallanes recibirá chubacos débiles y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Cielo cubierto, cerro Juan Fernández. Precipitaciones marinales para Rapa Nui, solo nubes en la Antártida chilena. Este martes, la región metropolitana se mantendrá bajo un cielo abierto azul durante todo el día. Mínima de dos dígitos, 11 en el centro de la capital. Mínimas que rápidamente quedarán en el olvido, porque el calor hará subir los termómetros. 33, 34 hasta 35 grados a la sombra. Los índices UV en morado, los peores de la escala. Vamos a la proyección. Salvo los estratos habituales en las playas del norte a que el sol se hace sentir. Marca sobre 20 en Joaquín. Pese a las nubes e incluso algunas nieblas que pudiesen aparecer por la mañana, el calor sigue en pie, aunque nada como lo del martes. Este micro, 31 grados en Temuco. Recién el jueves se calman un poco las temperaturas. El fin de semana lloverá en estas regiones. Y apenas van tres capítulos. Tú enganchate con la nube de Telecero Impacto de las Tardes. Elif, lunes a viernes, 15 horas por TVN. Revive sus primeros episodios en TVN.C. Gracias por venir. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!